Hola amigos, hoy les voy a mostrar un video de la aerobina Gortor. Hola amigos, hoy les voy a mostrar un video de la aerobina Gortor. Gracias por ver el video de la aerobina Gortor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.